Hola que tal como estan amiguitos sean bienvenidos a un nuevo video, en esta vez vamos a abrir cajas de una de cada una las mas se podria decir las que dan mas premios pues de ultima de que salio ultima a menor por ejemplo las ultimas cajas que salieron fueron las Aslan, luego la Ignoradi, la Boydragón bueno aca no me acuerdo cual salio pero bueno vamos a abrir primero los cofres de aca y luego de aqui de mayor a menor de fecha antigua a fecha reciente, a ver esto, ah cosa fea, a ver esto, no, a ver la Silver, December Box bueno esto puede servir, uy puntos ya, vamos primero con los Alcon Box, ya Alcon Box y las bajas Pocar, las normales Super Core, nah, ahora vamos con las Arquinas, a ver, Arquinas, no, otra Super Core ah, me toco fea cosa, ahora las Agatos, a ver, Agatos, no, puede ser, no, gunchas, ah, las White Dragon, confío en ti, a ver, no, puede ser, ah, gosh eh, las Noradin, que ahora fueron las ultimas, las penultimas, dale, no, puede ser, no, ah, otra vez a ver, las Aslan, a ver, no, por favor, no, la ultima, por favor, confío en ti, no, me toco hueva me toco hueva, bueno, ya, voy a, voy a paussear, ya, voy a, ya, a ver 3, 2, 1, acción eh, bueno, ya que, bueno, ya que estamos en el evento 1 más 1, recuerden que, a veces me trabo, no sé qué pasa bueno, ya que estamos en el evento 1 más 1, recuerden que me dieron, eh, ay no, a ver, que podría decir acá, a ver eh, a ver, a ver, que podría decir acá, jaja, papi, mandame, ya, ya que estamos en el evento 1 más 1, pues recuerden que tengo premio, aso, que podría decir acá, eh, eh, estoy nervioso, estoy nervioso, aquí, uy, no, estoy nervioso, eh, ya que estamos en el evento 1 más 1, recuerden que nos dan premio doble, pues, y vamos a abrir la hora de derecha a izquierda, pues, de este lado, pues, porque este lado está un poco salado, pues, ya, empecemos con lo mismo Pues con las Glory No Con las Glory, pues, a ver Ay, no, esta cosa no sirve A ver, vamos No, tampoco sirve, a ver, ya, por favor Ah Oye, cinco tickets, qué mal A ver, ya, ahora viene la falla A ver, la hueva Ya, de abajo, de lo último A lo reciente, a ver La low, a ver No Bien, al menos, pues, a ver Ah, a ver Dale Por favor A gatos No, no No Eh, wey dragón No, por favor Bueno, al menos, a ver Saludos a Eduardo Noradín Uy, esto creo que es el remodel post antiguo Bueno, se olvidaron quitarle o cambiarlo su modelo A ver Por favor Aslan Por favor Por favor Ay, puta madre Ja, ja, ja Qué risa Pero bueno Eh, a ver Bueno, puede ser Bueno, gente En conclusión Todas estas cajas bajas De las Aslan Hacia De las cajas Aslan Hacia atrás Dan pura tontería O quizá yo esté con mala suerte Pero bueno Eh, siguen abriendo sus cajas Aslan Las bajitas, pues ¿Dónde están? Cajas Aslan ¿Dónde están las cajas Aslan? Aquí están Esto nada más, pues, esto Ya si tú tienes mucha plata a abrir esto Pero yo voy a abrir esto, pues Ya, pues Este Ahora mismo estamos en directo, amiguitos Pues estamos acá en el chat Pues saludos a todos los que están en vivo Eh, esta parte la voy a mostrar en un momento Y bueno, esto sería todo por este video, pues